A donde te hallas hermosísimo lucero ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras aquí sin ti soy mula sin arriero Muerto de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol donde se alumbra en existir Tú eres el agua donde se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré De a donde te hallas corazón Yo no te encuentro Te juro amigo Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esta copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol donde se alumbra mi existir Tú eres el agua donde se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Danzaré